Venga amigos, al turrón, se nos ha caído un lío Venga, no pasa nada No pasa nada Ay amigo, no, no me la conté Amigo, no No mereció la pena por 19 de vida que me sacaste No Ay Aquí está abierta la ventana Que gané el sombre Está abierta la ventana CCTV, significa que hay que ir Ah, pero ya Hay que tomar CCTV, vale Nos vamos si queréis Hay que tomar CCTV, no sabemos que hay aquí Ojito Nada limpio Vale, he tomado, perfecto Un segundito, otro nuevo B, vale Vale, tenemos uno ¿Ese era? Ah, no, hay uno Se ha vuelto a meter otra vez Un lesión, vale Tenemos al 2 Creo que no lo cogemos Sí, confío en puntería Confío, confío en tu puntería Confío, confío en tu puntería Lo estoy cortando Le pegue al lesión Vale, le pegaste Veo sangre Era lesión, ¿verdad? De su sangre Si me cubre, si me cubre es planto Es que hay otro Ah, tiraba algo No hay una cadena de jugo Cruzo el WMI para el otro punto ¿Lo tiré? ¿Caramelo? No lo sé WMI para debajo Damos un segundo Cruzo, cruzo para la otra bomba Cuartito lesión Sí Aguanta, aguanta No, WMI falta, ¿vale? No tengo WMI ahí Vale, voy a recargar Vale WMI está ganado Si lo matas Nos vamos a ir, ganamos Le he roto, ¿vale? Planta, planta Buenísimo Salte si quiere, Ari Creo que ha roto aire, ¿eh? No, no, chica Está ahí conmigo, ¿eh? Vale Acaba de saltar Hasta la ventanilla Salta la ventanilla, ¿vale? Hacia dentro Sí Bueno, bueno, mira Joder, justamente cuando iba Ahí para la izquierda Me sale Me ha hecho 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 Vip, vip, vip Lo ha dicho a Reden Que muchas veces Cuando se te cae No te deja volver a entrar Es como, no Se te ha buggeado Y suerte, crack Te mete baneo Y yo te matí Y yo te metí Y yo te metí baneo La otra vez No, fue a Ari A ver que le he metí baneo A mí también Yo entré Y aún así me baneo Cierto Cierto Guay Te pegó Una hora, ¿no? Fue, no? Polísimo este Como te mete baneo Se te sume Y te mete Dos horas Han hecho Igualmente Estos tíos Cosas muy raras En plan de O sea ¿Qué hace? ¿Qué hace? S4 S4 Pero un poco extraño Un poco extrañito Uy, creo que Uy, vao Sigue allí Sí Vale, me piro Que soy Thermite Y no quiero morir No se ve ni que tenía Esta skin, eh, tío No se ve ni que tenía Esta skin de Thermite Pone tecnología Redhammer Y es una skin así Que deforma el arma O hace algo diferente Camino, ¿vale? Ha visto más Acá dentro En Estar de la vigilancia Buenísima Hay que tomar CCTV, ¿vale? Eso siempre hay que hacerlo Ah, huesos, perdón No hay acá Vale Ahí está el lesión de ahí Ahí va, vale Abre, vale Abre, vale Ojito que no me salgan de puerta Voy Sorry, preso Está con la mano un poco Abriendo, ¿vale? Tienen Capcom, ¿vale? Pásaro todo Ay, perdón Ay, me pega igual Está pegado al agujero, eh Si queréis dispara Son retrasados Haciendo eso Vale, Flor Tienes una trampa de Capcom En la puerta A la izquierda, ¿vale? Buena ¿Ese era Echo? ¿Una y otra, no? No lo sé Voy a derroñar Ahí te digo Vale Voy a derroñar Cuánto me sonido Está herido Está en el piso Ok Mira a ver todo Mira a ver Mira a ventanilla Mira a ventanilla Ventanilla, Aric Ventanilla, ventanilla Vale Te voy a derroñar acá Vale En principio Vale, entrado no hay nadie Tienes uno herido y ya está, ¿vale? Podéis plantar tranquilamente No seamos quién es el tercero, ¿vale? No estéis muy pegados Por si es el otro Ojito con la trampa de Capcom en la puerta ¿Vale, Flor? Eso sí Vale La puerta, la puerta Uy Entrar a la pared Sí Deténete, está bien Está bien, chico Lo dicho Tenemos que acostumbrarnos, ¿vale? Siempre hay que limpiar Siempre, todo el rato CCTV ¿Vale? No hay que esperar Que se diga Siempre Mínimo un drone Una persona o lo que sea Hay que entrar y limpiar eso Vale Van a estar A saber Esta gente A saber, amigos A saber Seguramente baños Baños Si están baños Me pillo el Cermi Y abrimos de ese talleres Mira que esquina No Saca el Cermi, Cermi No, no No tengo que copiar Me gusta el Cermi, tío Bueno, yo voy por las dudas Por si Uno maré Okidoki No confías en que vivas, ¿no, Ari? No pasa nada No entiendo No pasa nada No tengo que copiarse Uy Volvió Era antes ¿No vas a entrar, creo? No Voy a irse siendo de fin Te va a caer entonces Te va a pasar literalmente como el otro día Y a Caroline a ver Porque también le está subiendo el ping Está en 400 Al comienzo de la partida tenía 1400 Vale, a ver si se le queda en esta Creo que te va a tirar Caroline No lo sé Vale, baños nada Están en talleres Podemos entrar en ese baño si queréis Hacemos igualmente eso Vale He visto al minuto Okidoki Venga, amigos Se hace Toco a través de ventanilla Entramos con Sledge ¿Vale? Entramos hacia la derecha Abrimos hacia la zona de De baños Y ahí abrimos tranquilamente Ok Rompen ventana de baño Y voy llamando Vale Hay que cubrir que no roten por ventanilla ¿Vale? Ah, no Diby Ah El ping era porque estaba guama Pero no Vale Ojo Y te puede haber alguien aquí No, 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 no Aguanta Lo hemos subido Lo primero ¿Has llamado ya igualmente, Carlos? No ¿Ya no? No, aguanta Vale, tenemos aguama y ventanilla ¿Vale? Dame un segundillo Vale, puedes entrar Uno en la puerta vas a tener ¿Vale? Flor, flor Ya no lo sé Ya tardé Ya tardé Dame un segundo Hace tu derecha Hace el baño ¿Vale? Vale, entra y baño Entra y baño Vale, muerto Ojo trampilla No sé si me ha abierto Sigue, sigue Vale Sigue para ahí, ¿vale? Claro que no roten De pleno de niñas Vale, toma zona de cuadrado Hay alguien arriba Vale Vale, voy a abrir, ¿vale, gente? Hostia, cabrón Lo tienes ahí No Vale Cuadrado muerto Vale, tira, tira Voy a entrar Tira Vale Vale Ojita viendo aquí Ojita, ¿vale? No tengo más Tienes alguna llamada, caro? No, no puedo creerlo Vale, impulso Pulsa arriba Solamente dos en punto Sí, arriba Vale, uno en punto Si quieres pulsea, flor Antes de que venga el tercero Vale, bueno Último, último arriba Ojito, trampas de capta Ah, vale Trampilla de atrás, ¿vale? Dame un segundo No, no No, no Voy a presentar ventana, ¿vale? Aquí ya se está No, no Sorry para esas pegaderas Si alguno se quede quito así Piensa que está aprendando ese No me lo va a ir Tras, tras Bueno, a mí me voy a picar un zambombazo los dientes Tú, con esas capas Un poco más me veía otro en el spawn Tú Es el shock Sí, sí No es el shock Madre mía Muy bien Es que en el momento que sabemos dónde está uno 100% y que no puede rotar rápido Como es el pulse, digo, vale Somos tres para dos Podemos hacerlo fácil Muy mal O sea, muy mal Tenemos que hacerlo para que cuando uno pulse Y se lo carguen El otro no haga refrag Si quieres abrir en frente Perfecto, vale, flor Donde Fina De lado a lado ¿Te acuerdas? Allí, allí Allí ¿Cómo? Sí Ah, ok Con la escopeta Para que no Para que no tengan mucho chance de hacer nada Vale, me quedo yo aquí contigo Ay, no Eh, se puede que alguien hay con ella si quieres Yo voy a ir a la otra mitad, pero como quieras Vale, pues ya hay que tomar aquello Quedalos si queríamos nosotros allí Eh, parejita Quedalos allí si queréis Ari Quedate con Carlos No, no, en la otra, en la otra Ari Tú vete con ella Me quieren entrar todo por oficina grande Están rompiendo las paredes No, eso ya estaba roto Estaba roto Sí, sí, lo rompí yo Ahí no pasó ventana Hay dos Me dices, vale, flor La mira Mira la Me avisa, vale Si alguien se acerca Van a abrir, eh Bomba Traseras, vale Ah, está boteado, vale Sí, sí Salió el Pero está llena Ojo, estoy con la ventana de atrás, vale, flor Uno haciendo rappel Que siempre te matan de ti Está en oficina Vale, uno en rappel Sí, sí Una haciendo rappel Pasó Y está ahí esperando Vale Eso verde Estoy llegado Ojito con metales, vale Vale, aguanta aquí, ¿vale, flor? Dale Aguanta aquí Vale Aguanta, claro Aguanta Entro uno ¿Dónde? Conmigo, que entró Y otro por principal Vale Creo que está tirada, vamos Eso ¿Está contigo? Eh, hay uno en app me parece Sí, dos Vale Madre mía Vale Buenísimo Let's go Bien Estaba en la duda de si se había tirado a la app, tío Ya vengo un segundito Vale Me muteo Por el arma Digo Le he pegado muy pocos tiros Y este arma tiene un poquito de daño Treinta y dos Ya Vale Baños cajeros Un bandito aquí La verdad es que no tiene mucho sentido Había un caso Un caso ¿Alguna? ¿Algo que necesiten? Eh, no que te apetezca No hay preferencia Bueno, mira Lo típico de siempre Cualquier diría Que se ha hecho Aleatorio Pero FD, yo pensaba que eso Yo pensaba que eso lo habían quitado ya Porque Durante mucho tiempo Cuando no cogí el personaje Era un aleatorio Luego pusieron que Te eligiese el personaje que más habías cogido O los últimos que más habías elegido y tal Pero pensaba que lo habían quitado Pero no Venga, a ver si es capaz de Es que no juego ni una sola ronda, eh Tiene 10 puntos, tío O sea, creo que Y no va a jugar ninguna Oye Qué pena, tío Qué pena Siento mucho partida, Ray La verdad Me siento mucho Bueno, me he cogido Me he cogido casi Aquí lo van a romper Venga, vamos a ver esto Si no, ayúdalo Vamos a quedarnos todos aquí Voy a cerrar Entonces Yo he cerrado la ventanilla Taca, taca, taca Estando 4 Es que si podemos jugar Hemos jugado a alguno que otro arriba No hemos cerrado trampillas, ¿verdad? Tota la ventana Pregunta ¿Cómo una mira desde donde estoy Hacia baños o no? Eh No De hecho Cuidado Viene ruso en igual Vale, aquí atrás Sí Está genial, eh Abre Principal Han pasado Vale, ojito No te puedo ayudar Vale, allí Pasaporte Mucha gente Aquí no ha pasado Vale Taser, entre, caramelo Cuidado Ha entrado, sí, ¿no? Sí No, salió Ay No me lo voy a creer Justo me aparece Qué pena, tío ¿Me ha visto algo? ¿A ver? Ay, la piernita Qué pena Sí, sí, sí Qué pena Esas miras ahí Yo las recomiendo, Flor ¿Las recomendás o no las recomiendo? No Si acaso Sí, yo no sabía qué hacer Porque realmente me pongo ahí Pero sin miras, o sea A ver, mira Si pones esa Pon también la otra Para la zona de pasaporte O cuadrado O sea, puedes hacer lo mismo Pero te refuerzas una pareja ahí Y así ves todo el pasillo Ves todo eso Si no hay mucho que cubrir ¿Quieren que...? Cógelo si quieres Sí, sí Dale si quieres Vamos a poner Capaz que una Sabe el arma ¿No? Eh, tenía yo el arma Y sonó Pero claro Cuando sonó ya De hecho la escuchaste Pero no sabías Que era para ti esa info La puse justamente en el pasillo Le he dicho Pon si quieres la misma Mira de antes Y la otra La pones a la derecha Mirando hacia la zona de pasaporte Va Vale, para allá Va Así que, claro Entraron muy rápido No me de tiempo Y en el momento que ya Disparé al que Bueno Al que le falle y tal Es el Susi Vale, esta te refuerzas Y así puedes ver Todo aquello Puedes ver todo Vale Tienes aquí una alarma ¿Vale? En la puerta de aquí No Bueno, por tu acaso Esto Aquí abrí Aquí no 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 puedo entrar ya por aquí Ay, se me puso medio alto Ay, me quedan dos todavía No Abrieron la puerta Para el soporte Vale Está subida arriba de la mesa Ok Mira, se tinga alma a Eric Si la haces perfecta Para la monta de cara No, no llego No llego No tengo acuerdo Van a pasar dos que ayer Hay uno adentro ya Ok Es tú del dron, ¿verdad? Tírate al suelo, Ari Tírate al suelo mejor En vez de salir Oh, no Sí, tírate al suelo Si te venden desde la... Desde la llave Desde... ¿Vale, Eric? Puerta doble Vale ¿Estás piñando? Yo puedo ver hasta puerta doble De... ¿Cómo se llama? De aduanas, ¿vale? Está pegada la pared, ¿eh? Nada, que no llego No llego Vale, ahora sí, muerto Vale Bueno Tengo sedax piñado Vale No, y si yo puedo ver hasta puerta doble de aduanas ¿Vale? No más Vale Voy a ir arriba Vale Cuadrado, arriba hay uno Ok Blacklear Arriba de taller Archivo Agachadito Sobre el escudito A ese empato Me he enterado uno Ari, ¿vale? Sí A ver, aquí A ver, aquí Vale Lo piñe en rojo de caramelo ¿Te puedo hacer pre-fight? Estoy piñando en rojo Vale, muerto El que ha tirado Vale De caer a piedra Al fuse Estoy piñando en rojo de vuelta Vale, aguanto Tengo que abrir esto Para que el tío no se ponga aquí a fusear Sube la escalera Buena Última cuadrada, ¿vale? Voy a subir Ahí les digo Está arriba el mamiluco Sí Dejadiar por baños Baños Va a tirarse Buenísima Ya vale, bien hecho Bien hecho Y bien defendido ahí atrás Muy bien Tanto Karen como Flor Muy bien ahí Gracias No, bueno Ah, esta vez Aquí está más guapa Y Pipa, pipa Está para el mapa Para el tío Y radio otra vez baneado Qué pena, tío ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo